Bueno, y emprendiendo mi gira, el primer momento ha sido llegar a Japón. Como todo argentino en Japón, me han pedido que haga algunos tanguitos y este día estuve cantando y cantando. Y bueno, realmente quiero compartir con ustedes nostalgias que vienen al caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Que causa siempre mía esta cruel preocupación! Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te guiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Nostalgias, quiero emborrachar mi corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Nostalgias, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las hojas muertas de mi juventud. Muchas gracias desde aquí, desde Japón, en mi segundo día les mando un abrazo enorme. Vamos a seguir con la gira y seguramente habrá imágenes y cuando tenga las imágenes se las voy a mandar.